¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y sinceramente me encanta porque uno se puede transformar en lo que uno quiera, como los actores de Hollywood, por supuesto. Claro, pero yo quiero saber cómo nace Halloween, háblenos un poco de esta cultura que nos ha llenado a todos los latinos y que nace acá en Estados Unidos. Bueno, aparte que los americanos lo utilizan muy comercial para vender golosinas y chocolates y candy. Es realmente una fiesta celta que se originó en Irlanda precisamente en el 31 de octubre. Así comenzó La Noche de la Bruja. Bueno, entonces hoy es mi noche. Hoy es mi noche. Tú tienes varias noches, hermano. Pero ya dejé que saliera La Bruja que hay en mí. Así es. Bueno, vamos de inmediato a lo que nos encanta, conversar con María Sala, crítica, experta en cine y en todo lo que va a ocurrir en esta temporada. Porque además parte de lo que más se monetiza para el mundo del cine es justamente la temporada del horror. Y es que los latinos somos los mayores consumidores de las películas de horror. Ahí llevan a la abuelita, a los vecinos, a los sobrinos, a los nietos, a toda la familia. Pero claro, ¿quieren ver películas este weekend de Halloween? Ya está. La primera recomendación. La primera recomendación. El exorcista creyentes. Ruedamela, ruedamela, ruedamela un poquito para ver de qué se trata el exorcista. Ahí lo tenemos. Ay, Dios. Estás buscando a Regan. Están buscando a Regan. Arden el infierno. El gran clásico. El gran clásico. Ellen Burstyn está fenomenal. Y todo comienza cuando un hombre se casa con una mujer bella, pierde a su esposa, tiene una pequeña hija, la amiguita y ella se van a un bosque y de repente algo sucede. Me parece que se van al mundo del más allá, al mundo de los demonios y se apoderan de ella. Cuando regresan es que comienzan, cuando están quemadas, todos los pies están quemados, tienen llagas en todas partes. Y empiezan a evolucionar al demonios y empiezan a evolucionar al demonio que se convierte en dos. Ahora son dos niñas. María, tú que eres experta de cine y que además el exorcista fue un ícono en el mundo del horror y sobre todo en esta temporada los críticos han comentado cosas positivas y cosas no tan positivas. ¿Cuál es tu ponderación? ¿El balance que hace? La original se estrenó en 1973. La original es como tú dices, es un clásico de horror. Es la película que todo el mundo pone en la lista como la número uno más aterradora de la historia basada en la novela de 71. Esta está buena, lo que pasa es que no asusta tanto. Pero las niñas están fantásticas, la ambientación está muy buena, pero la acción comienza a mitad de película, o sea, empieza un poco lenta. Por eso no asusta tanto. El elenco es muy bueno. Bueno, y es que nunca jamás otra película de exorcismo va a poder superar los sustos de la primera. Además, algo que yo no creo que sea una historia para la gente que la va a ver, es que también es valioso que hay un cameo de las protagonistas originales de Linda Blair y su madre en esta película. Bueno, está tiene sorpresas. Ay, Dios mío, Sandra, stop, este hombre. Sorpresas, sorpresas, así que asegúrense de ver la película completita porque realmente la segunda parte está mejor que la primera. Hay que verla, hay que verla, pero seguimos con recomendaciones. Y para niños, sí, un clásico de la literatura también, el fantasma de Canterville, con un giro totalmente inesperado. En esta película, no sé si queremos ver un pedacito, pues miren lo que sucede. Una familia americana se traslada hasta Londres, se va a Inglaterra donde vive este fantasma en esta gigantesca mansión. Es una película que tiene romance, amistad, horror y muchos fantasmas. Y es una película muy bonita también para los niños, que los podemos mezclar con esta etapa de Halloween, pero no con tanto susto, sino con un mensaje bonito. ¿Cuántos puntos le das a esta película, Venezuela? No, entre uno a diez, el fantasma de Canterville es un diez. ¿Diez, diez? Mi predicción es que la van a nominar a los Oscars, está difícil. Y lo dijo, y lo dijiste, que se pone caliente. Tiene a Hugh Laurie, que a mí me encanta, ese actor británico. Y Freddy Heimer, que hizo de Peter Pan. Cuidado, 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 no te dejes. María Sala está asustadita. Sí, porque además los niños son los que más disfrutan en este Halloween, porque está el Trick or Trick, que también es importante. Pues se la recomiendo. Explíquenle a la gente qué significa eso del Trick or Treat. Halloween Trick or Treat, o sea, trucos o golosinas. Eso tú llamas a la puerta de tu vecino y te regalan chocolatitos. No, va toda la familia por la calle con mucha seguridad. Para mí que deben ir a las casas que ya conocen, quienes viven ahí, para recibir sus regalitos de Halloween. Es mucho de comunidad. Si tú tocas el timbre de la puerta, con una bolsita y te echan golosinas. Vamos, vamos a ir. Es como Christmas, es como la Navidad antes de tiempo. Así es, bueno, hay otra de las películas que se estrenan en esta temporada y que justamente ellos están esperando este día de Halloween para poder lanzar. Y tiene que ver con una realización inspirada en los videojuegos. Increíble, pero cierto. Está buenísimo el tráiler, a mí me encantó. Dicen que las películas más taquilleras de la historia son las que están basadas en videojuegos. Se llama Five Nights at Freddy's y los monstruos animatrónicos, los animales animatrónicos son las verdaderas estrellas de Five Nights at Freddy's. Esta película no tiene actores muy conocidos, pero realmente los que asustan son los animalitos, esos mecánicos. Sí, porque además yo estuve viendo el tráiler y justamente es un hombre que consigue un empleo, dice que no conseguía nada de trabajo y justamente lo emplean como cuidador, como seguridad, security de un lugar abandonado. Es un guardia de seguridad y tiene que utilizar sus herramientas y las cámaras que están en todas partes de este lugar para esconderse de estos animales animatrónicos que lo quieren asesinar. Y consecutivamente hay más videojuegos, hay como seis videojuegos. A mí eso sí me da terror, a mí eso me asusta. Bueno, María, te quiero mucho. A mí eso me va como la Casa del Horror. Te quiero mucho, María. Sí, pero no me invites más si vas a traer a estos personajes. Vámonos a la Casa del Horror entonces. Gracias, gracias a todos por acompañarnos en este especial. En redes sociales, María Salas, rapidito. Soy María Salas, Instagram, soy María Salas. Así es. Chao, gracias por haberme acompañado. ¡Feliz Halloween! ¡Happy Halloween! ¡Vámonos para allá! ¡Qué miedo, qué miedo! Por su 21 aniversario, la gran inauguración es el jueves 28 de septiembre y durarás el día de Halloween. Con cuatro nuevas experiencias que te dejarán al borde de la locura. Y gocen de los juegos y atracciones cuantas veces desees. Compra tus boletos hoy a la mayor experiencia aterrorizante del sur de Florida en HouseOfHorrorCarnival.com Desde el jueves 28 de septiembre al 31 de octubre. Esto se pone caliente, esto se pone caliente, se pone caliente.